Hoy preparamos uno de los platos más tradicionales de la Semana Santa, el potaje de vigilia. Unos ricos garbanzos guisados con bacalao y un caldo espesito que está para llorar de la emoción. Primero cueza los huevos 9 minutos, cocina el bacalao con el aceite y reserva el caldo. Pon los garbanzos a guisar con cebolla, ajo y laurel durante media hora en una olla. Mientras, ve picando la cebolla, el pimiento, puerro y ajo. Póchalos, añade tomate troceado, pimentón y los caldos de los garbanzos y el bacalao. Bate todo e incorpora la legumbre y sal pimienta. Lava las espinacas y cocina 5 minutos. Añade el bacalao, un ratito de chup chup y mira que platazo tienes entre manos.